¿De quién habla? ¿De Ojeda? Directamente de Ojeda habla, por favor. Así lo cuidan a mi papá. ¿Pero te parece a mí que en los años que estuvo con Ojeda estuvo... Estuvo muy bien cuidado con Ojeda. Yo no conozco tanto del entorno. Prácticamente no tuvo apariciones escandalosas mientras estuvo con Perón. Pero este reportaje demuestra lo contrario. Bueno, apareció Maradona esta tarde, ¿no? Sí, de la tarde. A ver. Estás lamentando la pérdida de todos los recuerdos de mi hijo. Uy, eso te duele muchísimo. Imagínate que todos los recuerdos de tu vieja estén en un mismo lugar y alguien sepa que estar en un mismo lugar, te jode. ¿Entonces quiere decir que fue a propósito? ¿Sabés lo que pasa? Respeto mucho a la justicia argentina. Hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa o fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa. ¿Quién querría hacerle algo así a tu papá? Pero que esto, esto no es, no es un problema de electricidad, seguro, ¿sabés por qué? Porque nosotros cualquier problema de electricidad, la electricidad se cortaba. Es un mal diabólico que lo hace una persona solamente enferma, enferma, y que tiene amigos enfermos. Vamos a que esto quede bien claro, que esto, si pedían perdón, ahora la justicia de Dubái se acrecentó. Ahora, la justicia de Dubái se acrecentó. En realidad el primero es un retweet de otra chica que escribe, que la roba a Dalma y le pone ¿Por qué la tipa que lo acompaña a tu papá lo deja que hable? Es una HDP. Y ella dice que lo cuida de eso. Ella está complicado. Ella lo retweeté a esto y después agrega, que bien, toda esta gente dice que lo cuida mi papá. Una vergüenza. Es un mal diabólico que lo hace una persona solamente enferma. Hemos visto solita a Silvaira Salina de Martín Fierro. No, hoy había tomado una copita. La verdad que yo no voy a ser de vocero de Maradona. Dicen que si tiene algún temita actual, afortunadamente no tendría que ver con lo más fuerte de hábitos del pasado. Sino tiene que, a veces llega a pasar tres noches sin dormir porque tiene insomnio. No sé cómo se llama lo que tiene, si estás tres noches sin dormir. Pero toma mucho, mucho, mucho calmante. Puede ser que se haya tomado un par de copitas a la noche y se le pide un poquito. A mí lo que me... Le salía más rápido que en de zurda. Lo que me contaron es que después del cinturón gástrico, fue la operación que se hizo, cualquier pequeña cantidad de alcohol que él tome sale multiplicado por 20. Entonces, él generalmente se cuida. De hecho, en el programa de zurda, cuando estaba en Brasil, hubo... Trataban de cuidarlo y le pedían, por favor, que no tomara, pero le gusta pedir un licor. En el corralón dicen que tomó dos. Ya con esos dos es suficiente por la operación que él tiene para que el efecto sea el que vive. Sí, pero saben que la hija tiene todo el derecho. Lo de la alma es entendible, la cara chica. Sí, pero autoridad. Pero ella sabe mejor que nadie lo que puesta. Decirle a Madonna, no, no salgas, no salgas, no salgas. Hay periodistas, quédate acá. Pero no le debe gustar verlo. Gracias.